buenas tardes qué tal criaturitas del señor es broma vamos a ver todo esto de farming soletor 22 me he contenido he visto cosas nuevas pero me he contenido a ver las marcas pero por aquí tenemos cositas interesantes entonces pues quería verlo con todos ustedes bueno lo más importante de todos aquí está ya lo habéis visto no versatile han metido esta marca ya os lo dije que se olía se olía desde lejos de que era muy posible que esta marca la veríamos que me haría a mí mucha ilusión tengo el tractor en australia ha sido un poco como ver el futuro no no sé pero ya dije está clarísimo que farming soletor bueno giant software han cogido pure farming han pillado todas las marcas que hay ahí y lo han metido en farming soletor de hecho el tema las uvas los olivos esos los pequeños olivos que se pueden cosechar con una cosechadora de uvas o sea tiene la misma forma pues eso estaba en pure farming todo marcas como landini mccormick y versatil y estaban también en pure farming entonces está clarísimo está clarísimo que se fijaron y hasta ya han arramplado con el pure farming así que me temo que no veremos competencia porque si estas marcas ya son de farming soletor dudo bastante que salga un pure farming 2 dudo bastante habrán soltado ahí billetaco y aquí tenemos por lo menos el primero el versatile 530 este tiene caja de cambios bueno power shift espera power shift no es lo mismo estaba con caja de cambios el tractor este creo que hay más grandes no porque yo tengo el 610 de versatil ahora miraré a ver qué productos tiene la marca hay tractores estándar y bueno el que metieron en pure farming yo creo que tengo un vídeo no en youtube pero te ahora lo voy a mirar porque me parece que tengo yo el vídeo no os lo enseñé en su momento pero ostras de buenas a primeras ya una nueva licencia bastante tocha esta licencia no no es moco de pavo porque está en eeuu en américa del norte es bastante conocida buenas tardes y si qué tal la señora luego luego porque si no estoy hablando entonces chocamos unos con otros y luego ha metido aquí una especie bueno pone cultivador pero como una especie de chisel y esto van a ser 12 metros ostras espérate no me había dado cuenta hasta el momento que la el implemento atrás es de la marca rosel mats no sabía que rosel mats la marca esa que hay cosechadoras producía también implementos de estos de hecho estas dos marcas creo que tienen relación rosel mats y versatil no estoy todo seguro así que no lo voy a asegurar pero creo que sí creo que sí buenas salva qué tal buenas tardes también puedes escribir claro claro zetor también está en el pura es verdad zetor zetor también y luego ojo el atomizador y todo eso está en el pura farming luego qué más cosillas me habéis comentado por aquí que tenemos aquí una especie de bombona de gas así que es posible que se pueda producir aquí gas pone con el tema esta de la biogas pone que se puede producir electricidad luego parte que es gas esto lo que pasa que eso que no sé qué se hará con el gas no sé si saldrá en forma de bombona y la tendremos que transportar o será parte y luego digestato no sé a lo mejor simplemente nos pagan y ya está pero pone aquí un icono rosel mats no es rusa sí lo que pasa que creo que tienen relación en las dos marcas al menos a mí me suena vale luego tenemos aquí es shaffer shaffer es la marca y ya estaba no no o esta era nueva de las que vimos no me acuerdo si está también está por ahí o no bueno eso es de combustible pero el icono este es interesante este no estaba este icono no lo puede hacer más grande y luego aparte también aquí tenemos la remolacha picada o sea lo que es la remolacha esa azúcar era cortada pues mira se puede echar aquí en la biogas así que noticias otra cosa que me ha hecho mucha ilusión que me di cuenta pues pues un día más tarde que publicas en todo esto es que por fin aquí no va a poder hacer más zoom la imagen pero por fin han cambiado el tema de la textura está en las sembradoras de monograno yo lo dije muchas veces estas sembradoras no trabajan el campo igual que las otras esto dejan unas líneas por el campo pues aquí no lo vais a ver bien igual en mi disco que lo puse y en mi twitter también hice zoom se ve que por fin tiene otra textura diferente tiene líneas deja líneas en el campo aquí se ve todo más oscuro porque estas también abonan entonces en este caso pues para que el juego pues para verlo más claro se queda toda la tierra como oscura pero sí que es verdad creo que mantiene más o menos la textura la forma y deja las líneas como cambio por fin líneas gratos muchas gracias por la resub de siete meses siete meses vamos a gnc o glp gnp como no habrán metido el mod de las mangueras no lo sé eso todavía no lo sé bueno aquí tenemos una sembradora pequeñita amazon de 4,5 esta no sé si es exactamente la misma que había antes se podrá plegar así y luego abrir y luego aquí tenemos el tractor en el 7810 parte que no va a estar el 7800 es una pena y ni tan siquiera parte que vamos a tener opciones de motor porque sólo por aquí 175 caballos donde está el 7710 alguien lo sabe y el 7610 por parte que no van a estar pero bueno qué está pasando loco vale morgado muchas gracias tío 16 meses madre mía tío más de un año por cierto menos 13 va a ser padre así como noticia ahora que he visto meses menos 13 loco increíble bueno que más cositas podemos rascar por aquí a por cierto aquí tenemos lo que carga este remolque a ver ojo que parece que no carga piedras eh pero vosotros no lo veis claro ahí me quito me desaparezco esquivo 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 vale por aquí no veo las piedras en el remolque raro tendremos un remolque personalizado para transportar las piedritas del campo o qué pasa que raro no que no se pueda transportar en estos aquí no veo el icono de las piedras se puede transportar transportar casi de todo no se puede transportar si si nos fijamos aquí abono sólido eso lo han quitado tío porque este parece un remolque genérico para transportar cosas de forma genérica están todos los productos menos el abono sólido ni tampoco las piedras que raro tío what the fuck no se podrá no sé o igual se les ha olvidado a lo mejor se les ha olvidado no sé info del farming si todo esto es deloid drog no espera cómo es deloid drog si todo esto es farming simulator 22 esto información de farming simulator 22 bueno aquí tenemos también prate hay que hacer énfasis en estas cosas aquí tenemos esto que debe ser como una especie de peli hecho algo así como alimento potente se echa en la mezcladora veis por aquí entonces bueno pues tendremos más productos que echar aquí para hacer la ración potente de las vacas vale yo creo que yo creo que esto van a ser peli hecho yo creo que sí tiene bastante pinta porque la máquina ya está se está es un dlc gratuito mira estos son las piedras madre mía estoy todo el rato tío que me quito me pongo porque justo coincide este silicona de las piedras pues este no está en el remolque no aparece aquí no sé por qué tío si estos remolques no no se usan también en construcción este tipo de damper pues no se pueden transportar si nos fiamos de esto que a lo mejor se les ha olvidado yo que sé me parece muy raro pero bueno me hace mucha ilusión eso pero un momento y han cambiado la textura está tú de los tallos del maíz bueno la textura en sí es diferente pero fijaos como están como más tumbados y todo eso y los deja aplastados no por donde pisa la cosechadora o estoy soñando o es casualidad aquí aquí están doblados por completo pero a lo mejor es que ha detectado la rueda y luego se levantan otra vez porque aquí no veo que estén aplastados bueno no creo que tenga eso de los mapas nuevos de mod de farming solitor 19 más josé armado pues esto tío molaría bastante tío que al pasar la máquina con las ruedas se quedasen aplastados todos los tallos vale la tierra no obstante se ve como muy marcada no y me estoy fijando por aquí que aquí ha pasado una sembrada de monograno se siguen viendo las líneas en el suelo como si fuese una sembradora normal no sé si son las mismas a ver no sé si serán las mismas que las que deja el cultivador no lo sé parecen diferentes pero no debería a ver dónde estaba eso la picadora aquí arriba aquí se ven otra vez como las líneas de la sembradora de éstas de trigo sin embargo aquí vemos que va dejando líneas ves por cada calle de éstas a ver esto será genérico sabes no se van a adaptar o sea cuando nosotros estemos sembrando va a pasar como con las vertederas en farming solitor 19 y tal que no van a dejar exactamente la marca por donde pasa la sembradora aquí sí que coincide pero yo creo que será rollo que bueno nosotros cuando estemos sembrando muchas veces veremos que esto está aquí y la línea quedará en otro lado no lo sé a lo mejor se han sacado algo de la chistera pero tal y como funcionan las texturas en el en el farming solitor yo creo que esto será genérico pero bueno al menos vamos a tener nueva textura para cada sembradora luego por aquí se ven montañitas alguno me dijo a lo mejor esto confirma el terreno dinámico a ver el terreno dinámico que se sepa no va a ver y esto va a ser es el marcador de surcos que al dejar la textura de la vertedera con el parallax occlusion hace que tenga volumen 3d pero vamos que lo que es terreno dinámico olvidaos es mirar aquí veis como son las la textura está de las vertederas como dejan para que los surcos que tienen volumen por lo mismo pasa con la sembradora como este terreno está la fase de cultivado o sea cuando esto está pasando en la fase de labrado pasas un cultivador y se queda en esta fase entonces cuando pasas la sembradora y usas el marcador el marcador deja la textura de el arado de un arado de vertederas por eso se ve aquí como deformaciones pero bueno sin embargo si tú pasas la sembradora por el el terreno arado si pasa la sembradora cuando has pasado el arado de vertederas entonces la sembradora el marcador dejará la textura de el cultivador entonces bueno eso son cosas que ya se saben vale interesante interesante a ver más cosas por aquí no ok porque pone un momento porque pone esto esto está mal porque pone que este cabezal sirve para trigo cepata avena colza habas de soja maíz y hierba o sea what esto no tiene mucho sentido este cabezal es para maíz aquí se han columpiado tío si esto es el kemper esto es el cabezal este cabezal es para picar maíz esto aquí se les ha colado porque si a no ser que esto sea como genérico y se llame a otros modelos igual kemper 375 plus y haya de diferentes tipos con el mismo nombre pero lo dudo suelen ser con otro nombre otra nomenclatura en fin ya veremos a ver no creo que se pueda picar sabes con este cabezal será que se les ha colado yo que sé o a lo mejor están metiendo este cabezal pero diciendo bueno que va a haber más de diferentes tipos de la marca que emper para poder picar el el trigo y todo esto porque si no con ese cabezal no tendría sentido piri y más cosas tío más cosas eso por un lado me ha molado mucho en el tema de la textura es que tío ya era exagerado a ver marcas nuevas y cosas así que esto esto no he visto nada a grisem esto eran los subsoladores estos a pues mira aquí está aunque estos más que subsoladores creo que son descompactadores no estos de aquí esto sé que lo voy a hacer más grande me lo llevo a mi cabeza ahí arriba esto está aquí creo que son descompactadores no no son subsoladores trabaja más a nivel superficial creo porque tiene discos pequeños se corta verde como el maíz sí claro a ver si han metido aquí más cosas ojo amazon me pasa que tío como les gustan los aperos estos es lo que digo siempre sembradoras de tres metros tío porque es tan bien que haya de estas pero espero que haya alguna suspendida de seis metros así y no sólo de monograno como hay en el farm insulator 19 yo quiero de trigo para sembrar trigo de seis metros o siete metros que tenga la tolva incorporada ya pero bueno de momento todo aperos aquí pequeños de amazon anna burger vale este ya está en el farm insulator 19 me alegro que esté porque este es especial se levanta de atrás y puedes descargar directamente la biogas plant si no te descargar si no te deja descargar con un remolque normal en el suelo directamente en vez de usar una una cuchara esa es una excavadora para descargar dentro pues con este remolque si lo tienes cargado todo con ensilaje lo puedes vender directamente lo levantas de atrás y descargas tengo ahí vídeos vale que más cosillas vender este ya estaba bueno aquí pone que como que no hay más cosas de esta marca espero que sí sinceramente ya veremos pero de momento no pone el cartel de coming soon sabes como que se vienen más cosas pero no es fiable porque pues aquí sí que está coming soon pero bueno no es fiable porque en el 19 ya digo que con yondir no ponía esto y luego metieron una cosechadora tocha o sea que mi primera cabaña de madera tobacs no toval toval xd xd vale que más tenemos aquí 30 y vale este está en modo este lo sacaron en forma de dlc gratuito 33 mil 600 litros no está mal este sí que está ahora miraremos y luego este es un esparcedor de estiércol si no me equivoco bueno pone trailer común como que es un remolque así que será un remolque hay uno muy parecido a este que sirve para echar estiércol y también cal vale pero ese creo que es la versión de remolque sin más ya veremos a ver hombre han metido este que metieron en agritecnica el vídeo este es carísimo este costaba 162 mil o 272 mil euros carísimo este pero este también este lo tenemos ya en el 19 hecho por ya ya en software o sea que es el mismo vale vuelven a meter estos cabezales está guay para el girasol y vendrá pues otro en la misma marca será el de 12 metros seguramente no sé si tendrán más cosillas de keys no hay novedades class no hay novedades porque esto ya lo vimos esto tampoco de montón han metido nada más aquí sí esto es para compactar lo del bunker están bien estas cosillas y una niveladora pequeña y vendrán más cosillas voy a mirar primero así un poco y luego entraré en alguna marca a ver qué tiene sobre todo aquí voy a entrar primero en versatile me interesa ver los tractores aquí de momento no hay novedades pero si meten cosas ya lo vimos no segadoras o alguna empacadora tampoco tiene mucho más la marca vale de aquí tampoco tenemos nada nuevo fence mira aquí se que han metido la katana la segadora o sea la la picadora está estas es muy posible que tengan algunas un tanque adicional para meterle que me habéis comentado el aditivo de ensilaje tendrá esto un tanque le metes el líquido que compraremos en la tienda aditivo de ensilaje y de ahí saldrá más producción en teoría la vida real sirve para que se seque antes para que se fermente antes el ensilaje entonces tú con esta máquina vas picando todo y en el tubo y tal o no sé en qué parte se va añadiendo el aditivo ese entonces eso sirve para que luego cuando descargues en el bunker y todo eso pues se fermente antes el ensilaje eso es lo que me habéis explicado vale fliegel mira pues aquí han metido otro compactador no estaría mal alguno de estos pero para el campo sabes para romper los terrones pero no sé qué fase le podrían dar la verdad que más tenemos por aquí mira aquí ya han metido estas y estaban no la vez que lo vimos las dos creo que estaban este vimos que esta marca está un poco desaprovechada un poco bastante porque tienen cosas muy grandes y muy interesantes de cultivadores y cosas así pero bueno o laras estos son los niveladores que están en el juego seguramente meterán más porque hay dos en el juego john deer han metido ya aquí la marca bueno aquí pueden meter un porrón de cosas un poco o sea está súper guay que esté este tractor súper clásico pero tío porque no han metido no qué excusa y para no meter en el 7710 incluso creo que también entrar en el 7610 porque no hay una opción de motor para esos no sé sólo es cambiar estadísticas y en la tienda y la pegatina no alguien me puede aclarar esto o qué ese líquido se llama inoculante se en el farming la van a llamar aditivo ensilaje buena chincha inoculante está bien eso es como el nombre bueno del producto científico vale y vendrán más cosas de john deer ojalá metan también algún 8000 antiguo y cosas así que emper vale estos son los cabezales de momento pues este es el que han anunciado no no este es otro este es el más grande el 390 plus nueve metros o sea que haya anunciado otro el 375 un poco más pequeño 6 metros así crampe de momento no ha anunciado nada pero ya vimos que eran todos remolques lizard hay medida está me preguntó cuántos de vosotros vais a utilizar esto para las cañas de azúcar de un metro de esto no han metido más aunque esto no sé si estaba lo de coming chung no lo recuerdo manitú mira ya han metido prácticamente todo de manitú aquí ya no pone con min chung bueno me alegra que hayan metido todo de hecho hay una más no que antes sí 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 hay alguna esta no estaba creo en el 19 no en el 19 teníamos han quitado la articulada de manitú no porque en el 19 teníamos una manitú que era articulada no era manitú creo la marca no estoy seguro luego está la masa y ferguson y la manitú y esta otra de los pales aquí han metido más son bastante parecidas todas son bastante parecidas no sé si alguna que sea eléctrica creo que no 141 caballos vale han metido bastante manitú o sea igual han metido toda la marca macormick esto ya lo vimos este era el segundo tractor más grande espero que metan también el más grande de todos nardi esto es nuevo tú transportadores de cabezal de otra marca ostras esto mola esto mola ahora saquets no estás en el discord no ahora no luego sí pero lo mejor se echa al tapar el cielo está para play o bueno hoy no sé qué haré luego o sea quiero decir no sé si entrará en el disco o no porque y todo bastante ajetreo plan planito maduro pensé que ponía platanito tú está para play esto saldrá para play todo claro se saldrá para para pc playstation 4 xbox one playstation 5 y xbox series x y series s saldrá para todo prácticamente pues esto mola en diferentes carritos de estos aparte mira este yo creo que es de plataforma de estos que gira no tiene pinta tiene toda la pinta de que esto es típico que pones el cabeza y luego puedes girarlo el cabezal entonces en vez de conectarlo de aquí del lado esto lo giras la plataforma entera esto rota tiene toda la pinta de ser así y entonces ya pues conectas desde aquí con la cosechadora desde la parte de atrás los otros parecen más los clásicos pero van a meter más de nardi new holland hombre aquí ha metido cosillas a ver este 7,5 guay y 8,5 muy parecidos no o sea que vamos van a meter más cosechadoras la esta es la new holland ch 770 me imagino que estará la más tocha de todas también la que siempre está paladín de esto no han metido nada más rossel match hombre por fin que como espero que metan más cosas tío porque aquí si no habrían quitado cosas dejan esta cosechadora que me gusta bastante la pequeñita pero no tenemos ninguna de las grandes un poco efe ni siquiera van a meter la más grande que sacaron en agritecnica gratuitamente y han metido un cultivador 375 cabellos 12 metros coma 2 han metido aquí esto está guay pero ostras y la picadora tú nos la han sablado what the fuck buenas tardes castillo que tal nos han sablado aquí cosas espero que esto luego metan más cosas que te digo de momento no me fío si pone o no pone coming chung pero tío no está ni la picadora no está ni la cosechadora que es más grande de esto en fin espero que metan más cosas shaffer ha metido mira está articulada claro entonces por eso han quitado la otra la que teníamos en el farming porque es muy parecida a esta a veces los de farming cuando diferentes marcas tienen productos muy similares no no suelen meter los mismos estos son los recogedores de forraje no han dejado este que es el que más me gusta pero dónde está el otro tío espero que no nos quiten ya si tuviese esto en cuenta ya nos estarían quitando bastantes cosas está metiendo unas cuantas pero nos estarían quitando bastantes cosas que está en el 19 de base espero que no sea el caso porque no entiendo la razón de quitar cosas del farming simulator 19 es cuando pasemos al 22 que no tiene ningún sentido vale y aquí esto sigue igual aquí faltan por ejemplo las gras de disco estas que me gustan bastante en el 19 ya las usaré aquí no han anunciado nada más versatile venga 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 aquí falta un coming soon como la copa de un pino no me creo que sólo de esta marca vayan a meter el tractor que metieron en el pura farming sabes y ya está yo quiero ver el 610 o no sé cuáles ahora entraré en la página del producto pero no quiero ver sólo el articulado tío esta marca tiene más tractores huelguer bueno metido este de quinta rueda 8 metros este bueno este no sé si estaba no recuerdo si era este esto me gustan bastante lo que pasa que 88 mil litros no es mucho entonces es el típico remolque con el que empiezas o te haces un tren de carretera vale de esto creo que no han anunciado nada más no wilson en el farming no sé si hay dos cosas así el transportador de animales este que sigue estando aquí esto que pasa no tiene más cosas o qué que tienen un esto y qué más no cuando sale el 22 de noviembre aún falta no falta tanto pero aún falta ahora sacan como mods sí sí a ver muchos de estas cosas que no estén de base en el 22 y que estaban en el 19 la sacarán como mods y diréis por qué razón qué sentido tiene pues bueno para llenar un poco no porque este juego como vende mucho por los mods claro sale el juego y la sección la categoría está de mods dentro del juego está vacía entonces que hace giant software pues sacan como 20 cosas suyas que eran del juego anterior que podrían haber metido perfectamente creo yo a no ser que tengan limitaciones por contratos de marcas no creo no sé a no ser que sea por eso yo creo que lo hacen más como marketing es decir sale el juego y mira de repente ya empiezan a salir mochi tal que están bien en fin pero es son todas es como si fuesen dlc gratuitos porque está hecho por la empresa que hace el juego y los mods son modificaciones de la comunidad no de la empresa que lo hace para que tenemos esto de 6,8 de esto había uno de siete metros pero eran grandes discos y comenzó vale cosas interesantes pues vamos a las páginas estas vale versatile marca que con el tiempo me dio gustando más y máximas marca estadounidense si no suena algo igual decís esta marca rusa o así no este de eeuu y tiene aquí un tractor de orugas que lo tenemos en el farming mediante mod está bien la verdad encima en el farming simulator está solo para pc está en la página oficial y vienen los dos ahora en australia y tal yo tengo el otro el que van a meter en el farming simulator 22 que por cierto un momento tira para atrás un segundo a no que entra en otra página para este van a meter vale este sí que va a tener diferentes motores porque pone desde los 583 a los 665 así que meterán exactamente el que yo tengo en australia que será el más potente de todos ese lo tenéis en moda es de canada versatel a ver ahora me habéis hecho dudar sé que hay bastantes en eeuu a ver si lo hice por aquí es posible yo a veces me lío tío entre canadá y eeuu o sea sé que no tiene nada que ver pero como están pegados en la misma zona y veces es que con las marcas eeuu voy a buscarlo por aquí a ver versatile culture story a ver es canadiense si la marca no es de eeuu no de américa del norte me toca corregir ahí es de canadá la marca de canadá versatile y otra cosa que tengo dudas es la marca yo no sé si alguien compró aquí a ver versatile y luego estaba ros roselmas esta marca tenía también algo tío con versatile esta fue fundada en 1929 vale pero esta marca tiene algo no con versatile o algo así porque salieron tractores de la marca versatile que tenían los colores de roselmas entonces a ver un montón roselmas and versatile tiene que haber algo mmm mmm ostras versatile se vendió a buler industries incorporated vay ves le sabía que estas dos marcas están relacionadas tío aquí lo pone tú vale claro ves quien compró eh la compañía de tractores versatile pone ford motor company roselmatz new holland roselmatz es rusa La marca Roselmatch es rusa. Mira, ¿dónde se fabrican las cosechadoras Versatile? En Rusia, pone. Claro, pone... Está manufacturado en Rusia por Versatile. Paren Company, ¿sabes? Como una empresa socia o algo así. Ensambladas... Planned in Winnipeg. Ensambladas en Assembled. No sé si esto es ensambladas. Un momento. Pero pone que en Canadá. A ver, The Combination is actually new. La cosechadora no es actualmente nueva. Es una de las cosechadoras mejor vendidas en Europa y Rusia. Versatile thinks North America Farm... O sea, Versatile piensa que los granjeros de América del Norte podrían estar interesados. Claro, ¿ves? Ya sabía yo que tenían ahí alguna relación. Es con el tema de las cosechadoras. Es con el tema de las cosechadoras. A ver, ¿qué pone aquí? Dobla aniversario. Versatile. Ángel, bienvenido a la cabaña de madera. A ver esta marca. Bueno, esto se podría traducir, creo, ¿eh? O no. No, toca hacerlo. A ver si se van a caer en Factory Belém. Pero hablamos de la misma Versatile. Versatile, ¿no? Sí. La empresa canadiense Versatile, la marca que van a tener nueva en el Farmers Unitor 22, pertenece a Russell Mas Company. A la marca rusa. Ostras, 100.000... El tractor número 100.000, chaval. Uf. Esto en 2011. El 14 de noviembre de 2011. La empresa esta hizo el tractor número 100.000. Lol. Poco... Ostras. No es poco eso, ¿eh? Ostras, la compañía esta, la historia, Beuler Versatile, empezó en 1945. Ostras, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Peter Pacos. Paco. Ostras, la empresa está... O sea, no es tan antigua, ¿eh? Fue construida la factoría y tal en 1964. Mira, el primer... ¡Ostras, es verdad! Estos creo que fueron los primeros en construir un tractor con cuatro ruedas de... A ver, ¿estos los de orugas o no? No, ¿quién fue el primero en hacer de orugas? Estos son los cuatro WD. Estos son los de ruedas, ¿no? Los articulados. A ver, un momento. No, creo que fue Case, ¿no? ¿Quién fue el primero en hacer un tractor de cuatro ruedas con orugas? ¿Case fue? ¿Y en los cabezales de forrajes y cosechan trigo? No, pero no son exactamente los de maíz. Son los otros. Son tracciones en las cuatro ruedas. Sí. De orugas, de caucho, Challenger, Caterpillar. Sí, pero esos fueron en plan de dos orugas, ¿no? De cuatro fue Case, ¿no? Sí, estos son los tractores. A ver, Versatile Factory Westwild. Vale, eso, la compañía y tal. La fábrica fue construida en 1964. El primer tractor de 4x4 fue producido en 1966. Claro, pero 4x4 de esta empresa, supongo. Porque el primero del mundo, ni me acuerdo ahora mismo. Mira, aquí pone en 2007, la factoría, bueno, factoría, la fábrica fue comprada, la fábrica de tractores fue comprada por Russell Mass. ¿Ves? En 2007. Compraron, Russell Mass compró Versatile. Ya sabía yo que tenían una relación. Esto lo miré hace tiempo, pero no me acordaba ya casi. Pero recordaba algo, ¿sabes? Algo raro había. Claro, ya decía yo. Es que antes, o sea, ahora los colores están cambiados, pero hace no tanto había tractores... Mira. Es que de hecho se llamaban Russell Mass, ¿no? Espérate. Versatile 310. Yo tenía un mod en el Farming Solitor 17, este. Ahí va, mira, un nuevo en escala. Estos eran los antiguos colores. Míralo. A ver, se parece mucho a un John Deer 2. O sea, esto parece... Mirar, qué tractor. A ver, a ver. Se parece y no se parece. Pero quiero decir, tú ves esta forma... Y dices, ostras, hay parecidos. Hay algún parecido y dices, bueno... Algo sí que se parece. Luego otro que se puede parecer un poco es el Case Magnum. Yo que sé, un 340. Pero sobre todo en Estados Unidos la gente dice, estos son los John Deer del chino. Les llaman allá. ¿Saben? Los John Deer baratos. A ver, aquí se parece menos. Bueno, aquí no. Tendría que ser uno más antiguo. Se arrolló así, por ejemplo. Rollo este. Pero sobre todo los John Deer. Son como los que más se parecen. Porque mira las luces de adelante. Es que se parecen... Esto igual vale la forma del capó, tal. Pero no, realmente mira los John Deer, tío. Es que se parece bastante. Se parece bastante un 8000, tío. Pero este era el moz que tenía yo en el 17. Está muy bien hecho. Mira el cabezal de maíz que cosecha hierba, trigo. Sí, pero... Lo he comentado. Pero yo creo que eso es un fallo. Porque irán a sacar luego los cabezales de esa marca que están preparados para cosechar, o sea, picar trigo y todo eso. Que son los que parecen una segadora. Esto es del Farming Solitor 19. Es que mira, en la vida real, tío. Es que... ¿Cuántos tractores hay en la vida real que se parezcan a un John Deer? 8000. Es que este es increíble, tío. Se parece un montón, tío. Pero bueno. Ahí está la cosa. Pues bueno, esta es la marca que van a meter. Lo que pasa es que estos, los colores que tenían antes, que están así... Y luego se fueron a unos colores mucho más llamativos. Que dice, ostras, mis ojos. Pero, ostras, con el tiempo tú les coges hasta gusto, ¿eh? Dices al principio... Yo decía al principio... Estos colores, tío, demasiado llamativos. Esto parece... No sé. Pero no. Luego... Dije, ostras, con el tiempo ya me fui acostumbrando. Y dije, oye, pues no están tan feos, ¿eh? Los tractores estos. O sea, en los colores. O sea, en principio te choca mucho la vista. Es como, guau, guau, guau. Cuánto color, tal. Pero luego dices, ostras, pues... No están tan mal, ¿eh? Realmente. Y el Case Maximum... Ese es más pequeñito, ¿eh? El Case Maximum. Parece en la bandera de España. Sí, eso lo habéis dicho muchos. O la de Alemania. Porque tiene, ¿no? Los colores, el amarillo, el rojo y el negro. Podría ser más la bandera de Alemania. ¿A vosotros cuál os gusta más? La versión que tiene estos colores. Que son como más clásicos. ¿No? Más conservadores. O estos. Yo al principio, yo diría que este. En un principio. Pero, ostras, después de un tiempo, a lo loco. Estos colores. Of we go, ¿eh? Llamando la atención. Esto es como el tuning. No sé. Ya te digo. Al final, te haces... Pasa el tiempo, te haces a los colores y hasta te gustan. Prefiero el tricolor. Tiene una cosa. Y tiene, no sé, esencia. Tiene su esencia. Bueno, pues esto es lo que van a meter en el Farming Floretor 22, básicamente. Yo espero que metan este tractor. Por favor, ¿eh? Me gustaría bastante. Van a meter, está confirmado el otro. Pero me molaría este también. Y vamos a ver porque tiene más cosas, ¿no? La empresa. Tiene más cosillas. A ver, estamos aquí. Estamos en productos. Delta Track. A lo mejor, espérate, ya no fabrican tantas cosas, ¿eh? Está el versión de Orugas. Está el versión. Que este es el que ha sido confirmado. Está bastante guapardo este. Con las ruedas normales. Mola mucho, ¿eh? Le metes unas dobles. Eh, luego, ¿cuál más tenemos? Este, vale. Yo espero, tío, por favor, ¿eh? Por favor. Giant Software. Solo hay tres tractores en esta marca. Antes tenían otros más pequeñitos. Que parecían como unos más Eiffel-Gurson. Pero, no sé, tío. Si ya no los venden o qué. Porque aquí al menos no están. Aquí solo hay tres modelos. Por favor, ¿eh? Giant Software. A mí me gusta más el tuning. ¿Cuántos cables? Tienen bastante, ¿eh? Hasta 400. Pon aquí el pico de potencia. Este tiene 400 caballos. No es moco de pavo, ¿eh? No es moco de pavo. No están ahí, ¿sabes? Arriba del todo. En comparación. Ni en acabados ni nada, ¿eh? En la vida real. Luego podemos ver algún vídeo, si queréis. Pero no están arriba del todo. Comprado a, yo que sé, Case, John Deere y todas estas marcas. Pero, bueno. Están ahí, poco a poco. Y, sí. O sea, los otros tienen mucha potencia. 650 caballos este de tope de motor, ¿eh? 650 y este también. Bueno, este menos pone, ¿eh? Lo tengo trucado yo en el farming, ¿o qué? Porque yo tengo este modelo con 650. Pero aquí pone que el pico máximo son 513 en este tractor. A ver un momento en el farming el que está confirmado oficialmente. 665, ¿aquí qué pasa? ¿De dónde sacan 665 caballos? Si en la página web pone aquí 513. Pico máximo. Modelo 460. ¿Habrá más? ¿Habrá más? ¿O están metidos los dos? Con orugas y... ¿O qué? ¿KWD? No, pone HP. ¿Lo ves? Mira, sí, bien grande el tractor. Pum, miniatura. Vale. Vale. Es que luego no tengo para miniaturas. Aunque no sé por qué he hecho así, la verdad. Vale. Bueno, sí, confirmado. En fin, eso. Que pone 513 caballos, ¿vale? Y el otro ya, pues, aún se va aún más. Pico de motor en caballos HP. Horsepower. 650 caballos. Minua bestia, tú. Este está en el farming, o sea que... Y ya no... Aparte de este otro, que espero que lo metan. Espero que metan los tres, sinceramente. Ya que meten a esta marca, pues ya no parece que haya más, ¿eh? Ya parece que no hay más. O sea que no están vendiendo los otros más pequeños, ¿eh? Ya no los hacen. Vale. Bueno. O sea que estos van a lo grande, vamos. Quieren ir a por el mercado... Claro, porque Canadá tiene grandes extensiones. Entonces necesitas maquinaria potente y grande. Entonces lo entiendo. Y luego quieren también llegar al mercado de Estados Unidos, claro. O sea... Bueno, ya están ahí metidos. Vale. Pues, bueno, no tiene mucho esta marca, ¿eh? Bueno. Espero que no se lo metan este tractor. Por favor, ¿eh? Por favor. Y... ¿Qué más había por aquí en marcas? A ver... ¿Qué es...? Un momento. Estos que han sacado cosechadoras, no sé qué. Lo que pasa es que estamos en España. Voy a poner otra... A ver... Debería poner Alemania, ¿no? Porque yo creo que estos se fijan más en el mercado de Alemania que me parece que es el mismo. O sea, creo que donde más tienen es en Estados Unidos. Australia, ¿eh? A ver... Aquí. En Estados Unidos me parece que tienen más gama de productos. Efectivamente. Es increíble, ¿eh? Los Estados Unidos cambian mucho. Fijaos la de cosas que tienen. Que no tienen por aquí. Es que mira, hay cegadoras de estas autopropulsadas. Me gustaría ver alguna en el Farming's Monitor 22. Por favor. Alguna de estas, ¿eh? Que hay muchas marcas. John Deere también tiene. Masoy Ferguson. Russell Mads. Tío, por favor. Alguna de estas. No es tan complicado. Luego empacadoras. No es que tienen un porrón de cosas, ¿eh? Los de Cays. Pasa que en Europa, pues no sé. No. La gente compra otros productos. Buenas, Ismael. Me pregunto. ¿Meterán Challenger? Sí. Sí. Está confirmado, ¿eh? Challenger. Bueno. A ver. Si meten ASCO van a estar las cuatro marcas. Eso no lo dudéis. Buenas, López. ¿Ves? Tienen sembradoras. A ver. Hay confirmado implementos de Cays. Aquí no lo estoy viendo. Porque, bueno, estas son las sembradoras. Estarían bastante chulas, ¿eh? De estas sembradoras. La verdad que me gustan. ¡Ostras! Quítame esto. Me gustaría ver de este tipo de sembradoras. Mira esta. Está bien guapa. De la marca CASE. Vale. Pero luego también se han confirmado en el Farming. Que se han visto en el gameplay. Esto de la branza. Es que tienen un montón, tío. Está muy desaprovechada la marca, ¿eh? Hemos visto... A ver si las veo. Es que en final la de productos. Estas están confirmadas. Estas. Estas las hemos visto. ¿Os suenan, no? ¿Os suenan? Que, por cierto, hay un mod en Farming. Son de Torre 19. También con estas gradas de disco. Que están muy bien hechas. Están en la página oficial. Me parece que están para consolas también. Bueno, pues estas ya han confirmado. Se han visto en acción en el Farming Solitor 22. Con el CASE Magnum. Así que guay. Me gustan este tipo de gradas de disco. Y me alegro de que sean de la marca CASE. Es que no solo vayan a meter cosechadoras y tractores. Veremos implementos. ¿Meterán más cosas? Pues parece que sí, ¿no? De hecho, parece que se han fijado. Porque si nos vamos al mercado de Alemania. Aquí no tienen un mojón, ¿no? Estas cosas no... Aquí no, no. Tractores, cosechadoras, empacadoras y telescópicas. Ya está. Ese es el mercado alemán de CASE. Bastante triste en comparación a esto. Incluso yo creo que Canadá también tiene bastante gama, ¿no? Canadá. Efectivamente. Canadá también. Canadá, Estados Unidos. Brutal, tío. Cargadoras de estas pequeñas. Mírala. Bueno, de pequeña no tiene nada, ¿eh? O sea, para lo que es la gama esta parece bastante pesada. Está bastante guapa esta. Tiene muchas cosas que aquí no meten. Ya habéis visto por aquí, ¿no? Pues que tiene muchas más cosas. A ver. Bueno, empacadoras más o menos será como en Europa. Tienen hasta... Para el Eno. Estos son como la Rino. ¿Qué más cosillas? ¿En Tillich no tienen subsoladores? Ah, mira aquí. Rippers. Rippers. O como se llega. Ponete Taser. Dí a los cabezales de forraje. A ver, Kat, si ya te he respondido. Que los que son de maíz, no. Y el Big Bad, espero que esté. Espero que sí. Pero... Estos no tienen, ¿no? A ver, las picadoras. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Ah, no va a salir, ¿no? Ah, no. Este es diferente, ¿eh? No, no, no. Harvesting. Ah, bueno, que Case no tiene picadoras autopropulsadas. Oh, mira los cabezales. Estos, de estos, yo me gustaría bastante que metiesen alguno. De este tipo de cabezales. Para segar y tal. ¿Ves? New Holland también los tiene. Case, obviamente, también, porque las dos compañías están unidas. ¿Ves? Este tipo de cabezales, pues no sé. En qué farming los veremos dentro del juego, de forma oficial. De momento solo están en mods. Pero bueno. Y aquí tenemos, estos son como descompactadores, ¿no? Para el terreno. Esto entraría dentro de la categoría de subsoladores. Mira las líneas que dejan ahí marcadas. Pero si esto sería como un descompactador. Tienen un poco de todo, la verdad. Está muy desaprovechada la marca. Pero parece que poco a poco lo están aprovechando. Parece ser que se han fijado más en el mercado de Estados Unidos. Así que hay altas esperanzas de ver más implementos de este tipo. De la marca Case e incluso de John Deere y tal. Esperemos que sí. Porque hubo mucha gente que esperaba en el 19 un DLC de John Deere con un montón de estas cosas, ¿no? Pues si meten de John Deere, de Case y puede estar bastante bien. Vale. Un momento. Aquí en New Holland. Aquí hubo una cosa que expliqué yo mal. Y es que entré en el mercado de Sudamérica. O sea, es del ATAM. Y había un T8 nuevo, el Genesis. Que tenía una forma. Pero realmente no es el que vamos a ver nosotros. No sé si entrar en Estados Unidos. Un momento. North América. Voy a entrar ahí. Products. A ver dónde está aquí el T8. Este es. ¿Verdad? Sí, este es. Ah, mira. Aquí está, ¿no? El PLM Intelligence. Este es el que me decíais vosotros. Que habían sacado el nuevo. Un nuevo T7. Que tiene un monitor. Aquí, ¿veis? Aquí está. Este es el nuevo T7. No sé si lo van a meter este en el Farming Summonitor. Esto ya parece un videojuego. O sea, no sé si va a estar en el 22 o qué. Pero este tiene como nuevas características. Bueno, aparte de las obvias. Pero tiene aquí una especie de pantalla en el volante acoplada. Claro, yo creo que esto está independiente al volante. O sea, es decir. Tú giras el volante y no gira la pantalla. O sea, está como. Está como fija. No sé cómo decir. O sea, es para que no se mueva al mover el volante. O si no, no tendría sentido. Que se mueva ahí todo el display. Los que son de maíz, sí. Y sí, míralo. Sí cosechan hierba también. Los de maíz. Pero eso, ¿cuándo lo han cambiado, tío? En el Farming Summonitor. Ahora entraré a jugar en el 19. Solo pone el cultivo del maíz. A ver. Bueno, pues aquí está el T7 nuevo. A ver, es bastante similar, ¿eh? Al que había antes. Pero bueno. Un ligero cambio, ¿no? Y luego está el otro. Este yo creo que sí que se va a notar más, ¿eh? El T8. Ah, miren. Este también lo han cambiado. Pero este es casi, casi igual, tío. El T9. A ver si lo carga. ¿Hola? O no me sale el T9. Ahora. El T9 es casi, casi igual. No le han cambiado ni las luces ni nada, tío. Si esto ya lo han publicado. Si esto es así. Parece casi, casi igual, ¿no? Le han metido la pantalla esta en el T9. No, esto parece... Esto no es el T9, ¿no? Esta imagen de la pantalla es de un T8 o así. Por las ruedas. Si esto es un T8. Esto no es un T9. Lo han colado ahí. No sé, a lo mejor es diferente. Y aquí han puesto una imagen anterior. No sé, hay veces que hacen cosas raras, ¿eh? Las empresas. Es que me parece raro. Me parece bastante raro que no le hayan cambiado por fuera. Y este es el T8. Este es el que os dije yo. Que iban a sacar en Farmers Elector 19, gratuitamente. En un DLC en Agritecnica. Este sí que es... Claro, esta es la versión europea. O de Estados Unidos también. La han cambiado sobre todo la cabina, el interior. Tiene aquí una pantalla detrás del volante. Está guapo, la verdad. No es que cambie 100%, pero bueno, tiene esos cambios, ¿no? Sobre todo en la cabina y tal. Y algunas cosillas. Y esto, bueno... Lo voy a enseñar otra vez. Porque entonces sí que vamos a ver el mismo. O sea, si nos vamos a Farmers Elector. La oficial. Mira, aquí salgo yo, tú. Este es el tractor este, ¿eh? Que van a sacar. Pues aquí irá con un código. En PC se filtrará seguro. Bueno, aquí está la oficial. Vale. Lo voy a enseñar porque esto lo subiré a YouTube. El otro me di cuenta que, bueno, lo expliqué mal. Porque yo el que vi fue el otro. Yo es que estuve viendo aquí en la página. En vez de estar viendo la de Estados Unidos o España o lo que sea. Me metí en la otra. Me metí, a ver. Yo qué sé. Me metí en Argentina. Bueno, yo creo que, no sé, era Brasil o por ahí. Entonces me fui a los productos. Y claro, y está aquí como novedad. El T8. Pero este T8, como veis, es diferente. ¿Ves la forma? Que no tiene nada que ver. Porque hay dos variantes. Está este T8. Y luego hay un T8 que es este. Y esta es la versión que venden en Brasil y por ahí. Se parte bastante un Magnum. Y este también es el que está en la página oficial. Aquí en Mod. T8. ¿Ves? Esta es la versión esa. De Brasil y por ahí. ¿Ves? Así es. Que parece más un case. Es más o menos igual. Esta es la versión nueva. Esta es la versión anterior. La cabina y todo eso. Pero en el juego de meter, meterán este. ¿Por qué? Porque ya lo tienen hecho. Lo tienen por aquí hecho. Aquí, en el contenido que iban a sacar en Agritecnica. Y la empacadora. Y la empacadora esta. Pero este es el tractor que no sacaron en 2019. Increíble. Ahí está. El Genesis T8. Vale, pues este sí que es el nuevo. La otra vez me hice un lío. Ya me lo aclarasteis. Pues ahí está. El Genesis nuevo. Que es este. También tendría su opción con ruedas de oruga y tal. Aquí en el juego. Aquí tenía las Michelin, por ejemplo. Y bueno. Las Teleboard. También están por ahí. Y las Mitas. Y va a tener los tres sets de los neumáticos. Y este sí que tenía el display. Se ve ahí. A ver. ¿Dónde se ve mejor? Bueno. Aquí se ve la pantalla. Por aquí se ven las pantallas estas. Que iba a tener el tractor. Aquí se ve la pantalla detrás del volante. Este es el Genesis. El Genesis. Y nos quedamos sin Genesis. Y ya, bueno. En Farm Insulator 22. Pues supongo que sí que meterán este. Así que. No es que cambie mucho, mucho. Pero bueno. Aquí está. New Holland T8. 410. Genesis. Y luego la empacadora es Big Valor. 1290. High Density. Bueno. No sé qué más cosillas, la verdad. No sé si me dejo algo. Respecto a esto. Farming y eso. Que me he perdido. Me parece que lo que ha modificado el interior. Sí. Es más que nada la cabina, ¿no? Y algo en el morro también he notado. Aprovecha. En Farm Insulator no creo. En realidad. Sí. Pero los que tienen discos pequeños. Los de discos grandes no. Lo de eso. Lo de New Holland también tiene arados. Sí. Tienen sembradoras también. Buenas de Dazer. Big Bad estaría guay de primeras. Y los tractores JCB. Pues espero que los metan otra vez. A ver. Yo creo que habrá. De momento aquí no tenemos JCB. Pero yo creo que estará. No creo que lo quiten. Y aparte JCB también estaba JCB. Estaba también en el Pure Farming. Y se ve que han arrasado con el Pure Farming. Yo ahora mismo. De lo que han anunciado eso. Tengo bastantes ganas de que metan este. Solo por tenerlo. ¿Sabes? En el juego. Pero la verdad es que me molaría que se confirmase este tractor. Para el Farming. Gracias.